Buenas noches Natacha, así es, todo ocurre en la calle Quilicura de la mencionada comuna de Conchalí cuando durante horas de esta tarde volvía un funcionario de la policía de investigaciones acompañado por su hermana. Caminaban tranquilamente, era a plena luz del día cuando sorpresivamente son abordados por un grupo de sujetos que desciende desde un vehículo. Dos sujetos precisamente armados amenazan al funcionario y su hermana y este que andaba con su arma de servicio hace uso de ella para repeler finalmente el ataque de los antisociales. Ellos cuando se dan cuenta de que era un funcionario de la PDI deciden escapar, uno de ellos se sube al auto y escapa además con el conductor, pero el tercero pudo ser detenido por este funcionario de la policía de investigaciones. No hubo personas lesionadas en primera instancia, toda esta es información preliminar, estamos a la espera de más detalles por parte de la policía de investigaciones y también muy atentos a en qué situación queda la persona detenida. Lo cierto es que se escucharon varios disparos en el sector de la calle Quilicura, la mencionada comuna de Conchalí, que obviamente asustaron a los vecinos. Revisemos declaraciones de testigos de personas en el lugar que entregaron detalles de lo ocurrido. Yo estaba viendo la tele y sentí tres disparos y me paré a ver que lo viera y había una señora con un señor que venían de allá del fondo de la feria y tenían detenido a una persona ahí al frente donde está la moto, lo tenían en el suelo reducido. Y ahí supimos que eran otros funcionarios de la PDI los que habían sido asaltados. ¿Escuchó disparos? Tres tiros, sí. Bueno, lo decía el vecino, se logró reducir a uno de los sujetos implicados que habría atacado entonces a este funcionario de la policía de investigaciones, que afortunadamente ni él ni su hermana resultaron heridos. Se cree que esto fue un intento de asalto, pero no se descarta tampoco que haya sido tampoco un ataque directo, por ejemplo, a este funcionario de la PDI. Habrá que esperar las diligencias que realice la institución para finalmente poder entender qué ocurrió Natacha. Lo cierto es que de todas maneras se asustaron bastante los vecinos tras escuchar los disparos y esa fue la situación que contenció entonces durante la tarde en la comuna de Conchali. Claro que sí. Bueno, vamos a estar a la espera de más antecedentes. Diego Muñoz, muchísimas gracias. Buenas noches.